¡Oh! ¡Están ahí en los baños! En la paja de vino van a estar a pasar Y levanten las manos hijas Y las danzas de Regarias van a estar Y levanten las manos hijas Y en la paja de vino van a estar a pasar Y en la paja de vino van a estar a pasar ¿Ya oye? Seguro que me necesito estar en mi cabeza, ¿eh? ¿Ya oye?